Deja que salga la luna Me llen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuando me debí al destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Deja que salga la luna